Disturbio, a pesar de la derrota, un buen enfrentamiento en contra del Dr. Cerebro. Este, sí, el señor es un maestro, me da gusto que me tomen en cuenta para enfrentarme con ese tipo de gente y ha demostrado que el Consejo Mundial ha luchado, de veras. A pesar de que poca gente te pudo ubicar en el Consejo de Lucha Libre, tú ya tienes bastante la onda recorrida en la Arena Neza, Arena San Juan, Arenas de la Periferia. Sí, yo ya tengo ya 14 años de profesional, ahorita estoy escalando en cantaneras en el Consejo Mundial, creo que llevo a buen paso, ha sido buen año y a seguir mandando a conocer con la gente, porque creo que les gusta mi trabajo y mi estilo. Este tipo de luchas hace que la gente vea y reconozca, sabes bien, tú hay que hacer un chiste como. Sí, como te digo no soy novato, ya tengo tiempo practicando, aunque es la lucha libre, he tenido buenos profesores y el chiste es dejarlos en alto, no, que verán que sí se aprende. Una derrota, pero la revancha sería agradable. No, pero por supuesto, la quiero sacar, no, 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 tengo el orgullo bastante alto y no me gustaría quedarme con la derrota, no. Esperemos un enfrentamiento más con el cerebro y sacarme la espinita. Muchas gracias. A ti.